Gracias Cristian, nos vinimos a hacer las compras porque la feria en tu barrio está hoy en el Polideportivo de Barrio Atra, Brown e Islas de Libicui. Y la particularidad de la jornada de hoy, además de todos los emprendedores que ofrecen lo que ya nosotros siempre vemos, que son alfajores tradicionales, miel, caramelos, aceites, aceitunas, es que está el puesto de la carne vacuna y además el de los productores hortícolas de las quintas de nuestra localidad ofreciendo productos como los que van a ver acá en este caso. Mirá, hay kale, hay bolsones, hay perejil, mucha hoja verde, todo lo que se produce por acá. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Fabián Escalante. Fabián, hoy están en la feria en tu barrio, ¿con qué propuesta? ¿Qué es lo que ofrecen? Sí, sí, nosotros somos una cooperativa, productores de acá del Parque Hortícolas de la Ciudad de Paraná y hoy estamos brindando nuestra verdura a la gente del barrio. Contanos si tienen bolsones o si venden por distintos productos separados. Son bolsones, no son bolsones, son ofertas, digamos. Por ejemplo, cuatro paquetes de espinaca por 2.000 pesos y acelga tres paquetes por 1.500, así que todo lo que ven acá hay... Hay lechuga, perejil... Lechuga, perejil, remolacha, apio, brócoli, cales, este cales... Esto que está de moda, ¿no? Por todas las proteínas que tiene. Sí, sí, tiene un montón de proteínas y bueno, esto es 500 pesos. ¿Y el precio de la lechuga, cuánto está? 1.000 pesos cualquiera de la lechuga. Está re barata la lechuga. La lechuga manteca, lechuga repollada, crespa, distinta... Todo lo que producimos porque es producción. Está re barata la lechuga, me dicen del estudio. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros soy productores, podemos llevarle un precio más justo a la gente, digamos. ¿Cómo viene con el tema del tiempo? ¿De las lluvias, el calor, si va a ser la primavera un poco más seca? No, no, la lluvia nos está haciendo falta bastante en el campo, pero bueno, estamos haciendo lo posible como para poder combatir esta sequía que viene pasando y dice que va a ser peor. ¿Y ustedes tienen sistema de riego y eso? Por suerte tenemos sistema de riego, pero es fundamental el agua de lluvia para nosotros. ¿Cómo estuvo el invierno? ¿Fue crudo para ustedes? ¿Les desperdiciaron algún tipo de cultivo? Sí, sí, lo que afecta en el cultivo es la verdura, por lo general lo que está afuera y adentro del invernadero se cubre un poco, pero por ahí el ejemplo del tomate, zapallito, que producimos nosotros tenemos que hacerle fuego para combatir el frío. Ah, calentito. Ah, sí, sí. ¿Repollitos de Bruselas también hay? Sí. ¿Cuánto cuesta la bolsita? Mil pesos la bolsita, sí. Me pregunta Cristian, el conductor que está en estudios, Cristian Bello, que cómo se come el kale o el kale, como le dicen. Y algunos lo cocinan al horno, lo hacen en ensalada, también lo hacen en jugo. Es medio durito. Sí, sí. Por ahí lo meten al horno y queda como snack así, crocante. Eso, al horno con un chorrito de aceite te queda como una papa frita, pero saludable. Sí, sí, exactamente. ¿La gente lo lleva, le gusta o te piden? ¿Qué es esto? Pregunta y ahí tienen las propiedades que tiene y por ahí se animan a probarlo. Dicen que es un superalimento. Sí, tiene un montón de propiedades. ¿Comiste alguna vez? ¿Te gusta más o menos? Sí, 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 lo comí al horno. Ah, sí, al horno como un snack. Un snack crocante queda. Bueno, Cristian, no sé si hay alguna pregunta de este puesto o nos vamos a los otros. No, metele, metele ese higo en el recorrido porque me sorprendió el precio de la lechuga porque la verdad que había tenido un repunte importante. ¿Se puede pagar con Mercado Pago? Sí, se puede pagar con Mercado Pago, transferencia. Y bueno, la página del Instagram vamos publicando donde vamos rotando la ciudad de Paraná. ¿Cuál es el Instagram de ustedes? Cop, el par que se llama. Dice Cristian que lo sorprende el precio de la lechuga. Sí, Cristian, te escuchamos. No, no, eso. Me sorprendían los valores que se están manejando porque hubo un momento en que toda la verdura de hoja creció mucho por la sequía, por las consecuencias del tiempo. Ahora se nota que está bajando progresivamente o por lo menos ellos lo tienen más barato para aprovechar. Sí, Cristian menciona que el precio de la lechuga había subido producto de las inclemencias del tiempo y que está para súper aprovechar. Porque además, mirá, no es como en otros lados, que uno va y las hojitas de afuera están lindas y adentro está fea. Acá está todo bueno. Bueno, esta producción es recién a la tardecita, anoche, la cortamos. Y bueno, hoy para traerle el producto fresco a la gente, ¿no? Y a estos precios. Pues nosotros ser productores tenemos la posibilidad de competir en precio, digamos. Al no haber intermediario, tratamos de llevar un precio más justo a la gente. ¿Hasta qué hora están? Hasta las 13.30 hoy. Muchas gracias y lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego, nuestros productores de la zona de las huertas de la ciudad de Paraná, ofreciendo sus productos a precios realmente considerables. Acá estaban, mirá, las propiedades del calio, del kale. Salud de los huesos, controla la glucemia, reduce el colesterol, previene la anemia, salud ocular, menos riesgo de diabetes, mejora la piel y el cabello. Coagulación sanguínea y podría ser anticancer. Esas son distintas propiedades que se estarán investigando. ¿Viste? Es de la familia de las coles, como el brócoli y el coliflor. Es medio durito, pero así al horno queda rico. Es cierto que ofrece una buena posibilidad. ¿Cómo anda, don Abel? ¿Cómo anda la miel por estos tiempos? Acá andamos, bien dulce la miel. ¿Cómo están los precios? ¿Se mantienen? ¿Aumentaron un poquito? Tenemos oferta en el mercado en tu barrio, el kilo a 3.000 y el medio a 1.800. Muy bien. ¿Y la gente pidiendo todavía miel? Sí, la verdad que sí. Tengo una pregunta. En pleno verano se está vendiendo porque la gente cocina, endulza con miel. Cristian Bello tiene una pregunta. Te escuchamos, Cristian. ¿Y la consistencia de la miel? ¿Cuando más líquida es más berreta o no tiene nada que ver con eso? Porque a mí me regalaron una miel líquida y acá Roxana me dijo, eso es todo glucosa, es horrible, es malísima. Y ahora me hizo sentir culpa, pero a mí me gusta esa consistencia. Ah, bueno, pará. Pará, permiso. Vamos a venirnos para acá. Permiso, ¿eh? No, vamos a... Pregunta, Cristian. Si cuando la consistencia de la miel es muy líquida, es de mala calidad, porque parece que le regalaron una miel muy líquida. Sí, la verdad que sí. Es a base de miel. Es jarabe a base de miel. Es con frutosa o glucosa. Como se llama la miel, tiene que ser bien consistente y más tirando a cristalizado. ¿Y qué pasó cuando se azucara, cuando queda como una pelota la miel? ¿Cómo se vuelve a tener la consistencia para untar, por ejemplo? La verdad que ahí se pone en baño María y no la quemá la miel. Hay mucha gente que la pone al fuego y se le queman todas las propiedades. La miel, esta miel, casualmente, no está cristalizada, pero está consistente. ¿Se vence la miel? Está dura. ¿Cómo se llama? La miel, para que no se quemen las propiedades hay que ponerla en baño María o al sol. Perfecto. Dos preguntas. Si la miel se vence, es una. No, no. La miel pura no tiene vencimiento. La miel que es rebajada, sí. Aún abriendo el fraco. No, 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 no. La miel que se rebaja con frutosa o glucosa, esa tiene vencimiento. Y se separa. Hay veces que se separa, queda bien líquido arriba y más espeso abajo. Y la otra pregunta es si va a la heladera. Sí, se puede poner, pero al ponerla a la heladera se cristaliza más rápido. ¿Qué consejo le da Cristian para que le diga a quien le regaló la miel que es toda llena de glucosa? Sí, nada. Por ahí puede pasar que la miel haya quedado en el sol o cerca de algo caliente y queda líquida la miel. Habría que verla. Claro, porque si usted la deja en el sol esta miel, se pone líquida. Pero es miel, miel. Es miel pura. Abel, gracias. No, y para avisarle a todos los clientes de miel, don Abel, que no estamos más en Facundo Subiría. ¿Ah, dónde? Estamos en Sudamérica, entre Félida Sara y Ambrosetti, al lado de la cancha del Ministerio. Que los busquen entonces. Que nos busquen ahí, que en Facundo Subiría no estamos más. Bueno, vayan a buscarlos en la nueva dirección. Gracias Abel. Tenía razón Roxana, Cristian, entonces nosotros vamos a seguir un poquito más. Último cítrico ya de la temporada o viene todavía? No, viene todavía. ¿Viene? Viene todavía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenés? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Pero muy bien. ¿Qué tenés para ofrecer hoy? Tengo mandarina, tengo esta de 2 kilos 1.500 y tengo esta de 3 kilos 1.000. Perfecto. ¿Y de dónde vienen? Todo de Concordia. Les ha caído bien la helada, ¿no? Porque está saliendo como todo bien dulce. Sí, sí. Antes hubo mucha helada que capaz que sí afectó un poquito, pero ahora estuvo tranqui y cayó bien. Aprovechó las mandarinas ya las últimas de la temporada. Sí, estas sí, pero después vienen otras más diferentes. ¿Ah, vienen otras diferentes? ¿Cómo que van adaptándose a las temporadas? Sí, es diferente. Diferente mandarina. Cada cual tiene su temporada. ¿Y estas son las que se despega la cáscara del fruto de adentro? Sí, no es la que está pegada. No, está bien. ¿Tiene mucho olor? Esta sí, esta sí tiene un poquito, pero está muy bien. Son las de comer al sol. Sí. Gracias, que estén muy bien. Seguimos un poquito más hasta lo que es el éxito de esta feria en tu barrio, que es la carnicería. Fíjate, Cristian, gente que hay cola y mira los precios también. Vamos a preguntarles a quienes están a cargo de este. ¿Está barata la carne? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, sí, hay muy buenos precios. ¿Cuál es el que mejor te gustó o qué te vas a llevar? La costiche. La costiche. Vamos por la costiche. ¿Y qué vas a hacer con la costiche? Un rico asadito el fin de semana. Siempre venís a la feria en tu barrio, aprovechás la posibilidad. Cuando tengo disponibilidad de horarios, cuando tengo tiempo. Y lo de la carne es el éxito, ¿hace mucho que estás haciendo fila? Y hace un buen ratito. Pero lo merita. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Hay tiempo, no, gracias. Que te salga rico el asadito. Esperemos que nos salga. Buenas. ¿Fila de la carne? Sí, de la carne. ¿Ya viste los precios? Sí, muy buenos los precios. ¿Cuál te gustó más o qué te vas a llevar? El asado. El asado. ¿Asadito para el fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Ya compraste alguna vez? Sí, 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 el mes pasado también compré. ¿Y qué tal la calidad? Perfecta la calidad. ¿Por eso vuelven? Sí, sí, claro. ¿Y por acá también asadito? ¿Asadito por acá? Sí, sí. ¿Asadito? El oso buco también es rico, ¿no? Para el estofado. También. Qué rico. ¿Y qué más hay picada? Picada. Costilla picada. Han traído poco. ¿Sabe cuántos kilos le ofrecen a cada persona que viene? No sé si pueden pedirlo aquí. Ni idea, ni idea. ¿Es la primera vez o ya compró? No, no, ya he comprado acá, pero han traído otras cosas. ¿Sale rica? Sí. ¿O es la mano del asador? ¿O es la cosa? Depende. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ahora sí vamos a consultar aquí. Están a full trabajando, pero mientras embolsan carne. Fíjate, Cristian, los precios. Sosobuco, 4.000. Picada común, 4.200. Costilla, 4.000. Y chorizo especial, 6.000, que creo que es una nueva oferta que tienen en la feria, en tu barrio, el stand de la carne vacuna. En este caso... Hola, ¿cómo estás? Buenas. ¿A full están o no? Sí. ¿Cuántos kilos por persona venden o es indistinto? Puede pedir cada uno lo que quiere. Cada uno lo que quiere. ¿Qué es lo que más vendiste hasta ahora? Asado, osobuco, carne picada. ¿De todo? Variado, sí. ¿La gente pide variadito o lleva un solo corte? Variado. ¿Hasta las 13.30 va a haber cantidad de carne? Esperemos. Muchas gracias. Siempre se termina primero la carne, así que hay que tomar la precaución del caso, porque hasta la una y media van a estar con estos precios que les mostramos a continuación. Y es una de las posibilidades que ofrece la feria en tu barrio, hoy en el Polideportivo de Barrio Atra, en Brown e Islas de Libicuy. Una gran oportunidad para la gente, para cortar distancias entre el productor y el consumidor. Aunque a mí me ha llamado siempre la atención ver la poca cantidad de productores que participan. Yo creo que debería haber más gente interesada en vender, porque al público le interesa. ¿Cómo miran la vía fila ahí para comprar? El otro día, una feria en Santa Fe que vi, era una calle entera, habían convertido en peatonal una calle, un montonazo de productos.